amigos de locos por el claudio por también casi casi venimos llegando de la expo audio cara ya en guadalajara que fue el pasado fin de semana y una de las marcas ausentes que se extrañó nos hubiera gustado verla ya en la expo de guadalajara fue sundown porque tienen excelentes componentes tanto subwoofers como amplificadores y medios y ahorita aquí tenemos un ejemplo de esta combinación de sus amplificadores y subwoofers en un seat 2016 que trabajaban aquí en el taller de audio control vamos a hablar un poquito del sistema de sonido para ver si a ustedes les gusta la configuración que hicieron el trabajo que tiene todo este SEAT Ibiza 2016 esperemos que nos dejen sus comentarios y si les gusta el vídeo nos ayuden a compartir en sus redes sociales vamos a empezar aquí por la zona del motor para mostrarles el trabajo que hicieron por aquí vemos la batería que es la principal la de arranque una óptima tapa amarilla aquí está el porta fusibles le hicieron una base en plástico ABS que está fijada a los tornillos originales ahí está el porta fusibles vemos el cableado que es calibre cero hicieron el victory y además le pusieron un alternador de tiguan es un alternador de 200 amperes eso en cuanto al sistema eléctrico también tiene una batería de respaldo que está debajo de la caja acústica una North Star esa está debajo de la caja acústica ahora si vamos para el interior por acá vemos un set para Open Show de la marca Massive con los medios de 6.5 pulgadas instalados en el lugar original y bases para los twitters ya ven que estos twitters para Open Show son más grandes así que para no cortar la puerta le fabricaron esas bases ahí está para que quedaran lo mejor integrados posibles en las puertas también fabricaron esta base para poder poner el estéreo Pioneer de 2DIN aquí tenemos un voltímetro y aquí también integraron la perilla del restaurador de bajas frecuencias para que quede aquí al alcance del piloto es el trabajo que hicieron ahí enfrente aquí tenemos también en las puertas pusieron otro set también Massive Audio igual con el medio de 6.5 pulgadas en los lugares originales ahora aquí en el respaldo del asiento vean la base que le fabricaron forrada en alfombra y fijada con tornillos aquí vemos los cables RCA todo lo de señal es de la marca Suono un amplificador de 4 canales de la marca Suono es un 200.4 F que es el que se encarga de los medios y los agudos restaurador epicenter de audio control y el DSP que es de la marca Helix ahora aquí en la parte trasera encontramos esta caja acústica que está entonada a 35 Hz y alberga dos subwoofers de 12 pulgadas que manejan una potencia de 1500 watts esto a mucha gente le gusta la altura de la suspensión de estos subwoofers Sundown ahora aquí vemos el amplificador que es un SALT 4 amplificador que maneja un poquito más arriba de 4000 watts RMS y todo el cableado de alimentación de corriente y tierra es porta electrodo en calibre 0 de hecho son dos líneas de tierra dos líneas de corriente con los adaptadores y también por seguridad aquí también le pusieron fusibles ahí está esta es la base de este sistema de sonido ustedes que piensan hasta ahorita de estos componentes tanto Massive como Sundown son excelentes marcas entonces con eso vamos a la segura ahora vamos a dejarlos con un demo para que se dé una idea de cómo se escucha al propietario le encantó cómo se escucha el resultado se va súper súper contento y los vamos a dejar con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido que hace vibrar las ventanas la lámina de este SEAT 2016 déjenos sus comentarios qué les parece el trabajo la configuración que hicieron con este sistema de sonido les repito un trabajo del taller audio control ubicado al oriente de la ciudad de México por la zona de bosques de Aragón ¡Gracias por ver el многие! ¡Marcas! ¡Carles cutạn! ¡Más de esta parte! ¡Marcas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció este trabajo y cómo te vas en cuanto a satisfacción? ¿Cómo se escucha? La verdad bastante contento, este resultado pues fue el esperado. No es para menos, miren como pueden ver, buena estética y pues Carlitos la verdad se la sabe de todas todas. Muy contento la verdad y pues espero que les guste el vídeo.